Fue un ataque forzado Losijek, junto a la pelota Stave Sirevic, va a buscar el centro, abre a la banda derecha, al primer toque lo intentaba Losijek, que ha forzado el segundo saque de esquina del encuentro. Pues ahí están precisamente tres componentes de esa defensa internacional por Croacia, componentes de este Croacia de Zagreb. Lo derecho del ataque de Losijek, ha sacado a Besidevic, lo hace cerrado con bastante efecto, el remate y el primer tanto del partido. Bueno, se ha quedado de piedra y Bilbovic, el remate ha sido de Brante. Bueno, le han dejado rematar, ha sido un córner un poquito abierto el primer palo, le han dejado rematar, la defensa ha estado realmente horrible ahí, en este córner. Bueno, esperemos que lo repita en frente al Atlético de Madrid, pero no va a ser fácil. Ha sido un regalo absoluto por parte de la defensa de Croacia de Zagreb. Se ha marcado Brantes, un defensa de Losijek, se ha adelantado, se ha anticipado mejor dicho, la defensa del Croacia de Zagreb. Para establecer el primer tanto del encuentro, minuto 23. Losijek que marca, por medio de Brantes, Losijek 1, Croacia 0. Ya anteriormente con tintes políticos, evidentemente había algo más que un partido. Sí, era un ambiente demasiado agresivo quizá, pero va a haber un ambiente terrible. Atención a esta jugada porque puede llegar el 2 a 0, ahí está el segundo tanto de Losijek, ha marcado Fischer, minuto 30 de esta primera mitad. Sí, y otra vez ha estado la defensa horrible, pero lentísima además, porque es un balón en profundidad hacia la banda izquierda que el lateral del Croacia de Zagreb está realmente lento. Y a partir de ahí prácticamente han regalado el 2 a 0. Ha marcado Fischer, el 2 a 0, ahí está la alegría. Vamos a ver la repetición, observen cómo se llama el balón Kerpan. Gaspar que está jugando, se le ve además que se nota que está totalmente fuera de forma este jugador. Bueno, y ahí primero ni Vladinic ni después el guardameta han podido hacer absolutamente nada, que creo que podían haber hecho realmente algo más, especialmente el portero. Pero ha llegado el 2 a 0, se le complica y mucho este partido al Croacia. Otra vez por la banda derecha al Croacia, está Vladimir Petrovic, el balón, ha metido los puños raros, atención al rechace, la ocasión es para el Croacia de Zagreb, ahí penalti. No lo ha dudado un instante además, tarjeta amarilla. Ha sido claro, pero ha sido todo provocado por un error del portero, que ha despejado un balón de puños cuando la tenía bastante sencilla para controlar. De todas formas el Croacia de Zagreb estaba jugando bastante mejor en la segunda parte, estaba mucho más, siendo el equipo mucho más ofensivo. Balanzaros Vitanovic. Este equipo, los penaltis los suele lanzaros Vitanovic o el propio Prosineczki. Aquí está la jugada repetida y no la hemos visto demasiado bien. Pero parece clara la acción, por lo tanto penalti, que favorece al Croacia de Zagreb y que puede significar el 2 a 1. Balanzar Vitanovic. Son 13 minutos, casi medio de este segundo tiempo y está Vitanovic para hacer el 2 a 1 para el Croacia de Zagreb. Ha pegado bien, ha pegado perfecto ahí con su pierna buena que es la izquierda. Vamos a ver si el Croacia ahora se lanza un poco más todavía buscando el empate a dos. Había mejorado el equipo, no ha hecho ningún cambio, bueno ha hecho un cambio nada más para meter un centrocampista de más calidad de lo que tenía. Pero cambios yo creo que no va a hacer el técnico. Y el disparo repetido, que ha significado el 2 a 1. Marcó Zitanovic. Rosijek 2, Croacia de Zagreb 1. Rosijek que se va echando paulatinamente hacia atrás y que deja casi casi en punta solamente a Karpan. Vamos para Rukabina. Relasando el balón otra vez para... Simic este con Jelicic. Ahí está nuevamente Jelicic, el balón suelto en el punto de penalti. Y la pelota que significa el 2 a 2 para el Croacia de Zagreb. Un barullo dentro del área. Ha sido muy ching, creo. Ha marcado efectivamente Mucic. Sí, de nuevo la pelota le cae a Zitanovic. Intenta disparar, ahí han tenido suerte. Le cae a la pelota de Mucic. Lo que pasa es que está llegando con una facilidad terrible ahora en el Croacia de Zagreb. Ante un flojísimo Sijek en esta segunda parte. Ahí le cae a la pelota de Zitanovic. No consigue disparar. Y Mucic, que es otro de los titulares. Al menos están haciendo goles los jugadores que sí son titulares en el equipo. Hace el empate a 2. Ha sido un poquito tomarse el partido más en serio el Croacia de Zagreb. Y ha remontado un partido que parecía muy difícil. Ahí ven la parte inferior de la imagen como parece que tiene algún problema Sijetanovic. Pero ha marcado Mucic. Minuto 20 de este segundo tiempo. Los Jek 2, Croacia de Zagreb 2. Llegamos en este preciso instante al minuto 90. Con este empate a 2. Entre los Jek y el Croacia de Zagreb. Un equipo potente, un equipo duro, difícil. Pero que en el día de hoy ha tenido muchísimas bajas, muchas ausencias. Y ha sacado simplemente un empate frente a un flojo rival como es los Jek. Sí, un flojo rival que en la primera parte ha sido superior, ha sido inferior en la segunda parte. El partido, bueno, nos ha ofrecido ver algunos de los jugadores que van a estar en esa eliminatoria. Y suerte el Atlético de Madrid, por supuesto. Insistimos que en el rival del Atlético mañana en Croacia no tendrá seguramente mucho que ver con el que hemos visto. Y al menos en cuanto a nivel de jugadores. Algunos que no han estado y otros que sí han estado, que sí han demostrado su potencial. Como es Igos Vitanovic. Sobre el que yo quiero hacer una mención especial. Porque me parece el jugador de este partido sobre el que más conclusiones hemos podido sacar. Y algo positivo que hemos podido ver es que la defensa va a ser casi casi la titular. Y ha sido hoy por lo menos bastante irregular. Sí, lo que pasa es que le ha faltado el libero Juric, mientras vemos los goles repetidos. El libero Juric le ha faltado y es el hombre clave en esa defensa, un ex del Oviedo. Ha estado también Saric, que no lo hemos comentado, pero juega en el Sporting, Darinel Saric. Y el mejor es Vitanovic. Incluso ha habido hasta cambio táctico, porque este equipo yo lo he visto jugar habitualmente en partidos importantes con un 5-3-2. Y hoy me ha parecido que juega con un 4-4-2. Pues esto es todo por nuestra parte. Esto fue lo que dio de sí este partido del Croacia de Zagreb. Empatados con el Osejek. Un saludo.